Hola, hola amigos, hoy nos divertiremos con un juego de parqueos de autos y este juego se llama Offroad Jeep Parking. Acá estoy en la primera misión y cuento con un tiempo de 2 minutos y 58 segundos para poder culminar este primer nivel. Así que estoy conduciendo esta cuatrimoto, ups, jajajaja, ¿a qué atascado acá amigos? Debo de acelerar, perfecto, he acelerado y he logrado salir después de mucho esfuerzo. Ahora he recolectado mi primer señal, perfecto amigos, este primer nivel lo he recorrido con un tiempo de 28 segundos. Así que no ha sido nada complicado, pero estoy 100% seguro que conforme voy a ir avanzando, se va a ir poniendo más difícil y más complicado todos los niveles. Así que ahora puedo continuar sin ningún problema, vamos avanzando amigos, debo de tener mucho cuidado y mucha precaución. Ahora sí, he girado hacia el lado izquierdo y puedo avanzar tranquilamente. Me encuentro recorriendo esta pista acá en las montañas, llenas de muchas rocas y como podemos observar hay muy pocos árboles. Así que debo de tener mucha precaución, ya que en cualquier momento puede caer una roca y sería fatal. Ups, amigos, vean cómo está derrapando mi cuatrimoto, así que debo de estar mucho más atento y por supuesto, solo cuando lo necesite, debo de frenar. Así que ahora sigo avanzando nuevamente, vamos amigos. Ahora estoy subiendo sobre este puente de madera. Estoy avanzando sin ningún problema, mucha precaución para no caer al vacío. A pesar de que este puente no se encuentra en una gran altura, pero seguramente que sí le ocasionaría daños muy fuertes a mi cuatrimoto y eso no lo deseo. Así que acá está la señal de color verde, amigos. Perfecto, he completado una misión más con un tiempo de 1 minuto y 19 segundos. Ahora voy por la tercera misión y cuento con un tiempo de 2 minutos y 58 segundos. Así que puedo avanzar rápidamente, vamos amigos. Sigo avanzando siempre con el debido cuidado y por supuesto, debida precaución, ya que no logro salir de esta parte, ya que las tres pistas que llevo del juego, pues la estoy recorriendo acá en esta montaña repleta de muchas rocas y por supuesto, muchos obstáculos. Vean cómo, por ejemplo, acá parte de la pista son troncos de árboles gigantescos. Afortunadamente estoy utilizando esta cuatrimoto 4x4. Perfecto, ahora sí, he logrado salir y continúo avanzando lo más rápido que pueda, ya que el tiempo no se detiene, amigos. Y me resta solamente 2 minutos y 10 segundos, así que debo de apresurarme y por supuesto, donde puedo acelerar, he hecho todo lo posible para terminar lo más rápido todo el recorrido de este tercer nivel. He completado una misión más, ahora voy por la siguiente misión, que sería prácticamente la cuarta, ya que la tercera misión la he recorrido con un tiempo de 54 segundos. Ahora sí, es momento de avanzar por la misión número 4. Vean lo impresionante, esta montaña de tierra repleta de muchas rocas. Afortunadamente he logrado salir de esa parte rocosa y por supuesto, esa parte aérea. Una vez más, ingresaba nuevamente a esta parte rocosa. Vean las piedras, amigos, se han tenido que poner ahí, ya que seguramente varios autos han quedado atrapados en el fango. Así que han tenido que recurrir a estas rocas, ya que sabemos perfectamente que cuando un auto queda atrapado en el fango, pues podemos utilizar muchas estrategias. Y una de ellas es poner muchas rocas para que podamos salir sin ningún problema. Y prácticamente que sí nos ha ayudado. Hemos logrado salir de estas montañitas repletas de muchas rocas, así que debo de avanzar lo más rápido posible. ¡Perfecto! He encontrado una vez más esta señal de color verde y con un tiempo de 1 minuto y 12 segundos y por supuesto, 3 estrellas, he logrado completar la cuarta misión. Ahora voy por la quinta misión, así que arranquemos esta quinta misión, amigos. ¡Perfecto! Estoy recolectando estas señales de color verde. ¡Muy bien! Y ahora me encuentro sobre este puente de madera. ¡Perfecto! Este puente de madera me ha trasladado a esta montaña repleta de muchas rocas. ¡Cuidado! ¡Ups! Por un momento pensé que no iba a lograr frenar, ya que como nos pudimos dar cuenta, mi moto derrapó, amigos. Afortunadamente, he logrado frenar en último momento, a pesar de que haya derrapado, pero se ha detenido. Así que ahora es momento de ingresar nuevamente a esta pista repleta de muchas rocas. ¡Vamos, amigos! Vamos a divertirnos y a encontrar esa señal de color verde que seguramente se encontrará al final de esta pista. Así que continúo avanzando. ¡Vamos rápidamente! Muy bien, estoy avanzando. Acá quedado atrapado. ¡No puede ser! ¡Uf! Afortunadamente, he logrado retroceder. Y ahora sí, con mucho más impulso, he logrado acelerar a toda velocidad. Y he logrado salir de esa parte donde me había atascado. Y acá está la señal, amigos. ¡Perfecto! Con un tiempo de 1 minuto y 18 segundos, y nuevamente con 3 estrellas, he logrado superar la misión número 5. Ahora voy por la misión número 6. Vamos con la misión número 6, amigos. Con un tiempo de 2 minutos y 58 segundos, es el tiempo con el que cuento para poder lograr superar la misión número 6. Así que vamos rápidamente a divertirnos y a pasárnosla de lo mejor en esta misión número 6. ¡Cuidado! Una vez más, mi moto ha derrapado acá en este puente de madera. Así que debo de estar mucho más concentrado para que no vuelva a suceder lo mismo. Ya que seguramente, si no logro frenar a tiempo, seguramente caería al vacío. Y mi moto prácticamente quedaría inhabilitada. Y por supuesto, sufriría muchos daños. Y me tocaría repetir nuevamente en la misión número 6. Así que debo de tener mucho más cuidado al momento de frenar. Otra estrategia que puedo utilizar, amigos, es por supuesto, frenar mucho más antes para que mi moto no pueda derrapar. Así que vamos avanzando rápidamente. Con el objetivo muy claro de superar la misión número 6. Y por supuesto, alcanzar las 3 estrellas. ¡Perfecto, amigos! He encontrado esta señal y con un tiempo de 1 minuto y 3 segundos, he completado una misión más. Ahora voy por la misión número 7. Vamos a divertirnos en esta misión número 7. Vamos, amigos, a acelerar. Por supuesto, donde la pista nos la permita. Así que una vez más me encuentro atrapado acá en esta montaña de rocas. He logrado salir sin ningún problema. Ahora viene una segunda montaña más. Así que debo de estar muy bien preparado. Afortunadamente, estoy conduciendo esta motocicleta 4x4 todoterreno que me ha ayudado bastante a poder superar todos los obstáculos que ofrece este juego espectacular llamado Off-Road Jeep Parking. Así que estoy a punto de encontrar la parte final de la misión número 7. Sé que está muy cerca, amigos, así que me encuentro en este puente de madera mucho más estable y puedo acelerar. Y con esto he llegado al final de este videojuego, donde me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho con diferentes obstáculos que ofrece este juego espectacular. Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego, amigos! Gracias por ver el videojuego.